¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Tenemos más buffs. Ya nada más quedan 3 días del evento, güey. Todavía no acabo los buffs. Miren pa, bufearon al 8-8, al tanquecito Nichan Kawaii Datte Bayoira. Miren, todo bonito. ¿Se acuerdan de su tiempo, banda? El puerco era un tanque bien perrón, pero casi no hacía daño, ¿no? Nada más era tanque. Está padre, pa, me gusta. Y bufearon al Soul Die Rocket Anima, que se ve bien mamalón, pero desde ahorita les digo, mi apuesta es que no va a servir para nada. Pero, vamos a ver qué tal le va, vamos a ver qué tal le va. A ver, primero el 8-8 tiene de vida, es 8-8, ¿no? 8-8, tecocho, ¿eh? De vida 62 millones, pa. 62 millones y medio. Bastante Gucci, y se cura, ya sabemos, y es anti aturdimiento. Está, en su tiempo era bueno, ojalá sea bueno otra vez. Ataque corto 200 mil, ataque largo 800, ataque especial 420k. Todo nice, todo bien. Y a ver, sus habilidades quedan. El HP aumenta, recupera 5% cada 5 turnos. 5% de, ¿cuántos millones eran? 62. Un chingo, definitivamente. Definitivamente un chingo. Aunque se ha destruido, volverá a revivir con el doble de vida. Aumentará el número de ataques especiales en un 34. A ver, 5% de 62 millones. Veámoslo así, veámoslo así. De cada millón, el 5% ¿cuánto es? ¿500 mil? No, eso es la mitad, ¿no? Entonces, 50 mil, ¿no? Y así. Sí, porque de cada millón. Me estoy ahogando, güey. De cada millón, el 10% sería, pues, 100 mil, ¿no? Porque, ajá, 100 mil por 10, pues, un millón. Entonces, el 5% pues, 50 mil. Luego, multiplicas eso por 6, 300 mil. 300 mil se cura cada 5 segundos. Orlando, la cuenta está mal. No creo, no sé, no la hice bien. Ya mañana vemos. AP, el Soldar Rocket. Se ve bien chingón este lado que está todo madreado, pa. Me encanta, me fascina. AP de 1600. Vida de 725. ¿Sí estoy grabando, güey? 725. Eh. No mames. 725 millones, güey. Es el güey con más vida del juego. Te aseguro lo que quieras a que no va a servir para nada. O bueno, quién sabe. Ataque corto. No llega ni al millón. 700 mil. Ataque especial. 2 millones. Casi, ajá. 200 mil. 2 millones. El especial está bien. Aumenta la potencia de los ataques. El alcance. Eh. El alcance. Eh. El alcance de los ataques a corta aumenta. Aumenta la potencia. Estos jaladas. Los ataques especiales que tocan al suelo. Se vuelven limitadas en el tiempo. ¿Qué? ¿What? Crea un insecto venenoso a partir de un personaje funado. Cuando un insecto venenoso toca a un personaje, lo aturde con probabilidad de 34. A perro. Creas insectos. A ver, vamos a ponerlo contra los que están. A perro. Creas insectos. Ay. No sabía, pa. No sabía que ese güey era insectofobia. Digo, insectolover, pa. El cabrón. Creense. Inga. Turroña. No me acordaba de estos puercos. A ver, papi. Ira, ira, pa. Soy un tanquecito. Oni-chan. Ugu. Date, vayua senpai. Arigatou kusai mas. Arigatou kusai mas. Ira, pa. El tanquecito. Oni-chan. Ugu. A ver, ¿qué tal resiste, pa? Ahora, pa. Báilale, báilale, báilale. Pa, pure. Le baila. Asterisco. Le baila. Ojo, le da vueltas. Le baila. Con que era bueno, güey. No me acuerdo si era bueno con Firi o con... Creo que era bueno con la enfermera, ¿no? O era bueno. Oigan, está comiendo daño, pa. Está comiendo daño. Está comiendo demasiado daño para hacer un tanque, ¿eh? Ya se cabreó, pa. Ya se cabreó el pinche tanquecito. Nii-chan senpai. Ya está enojado uno, pa. Ira, por ahí está atrás todo enojado, güey. Todo... Creo que ya lo hicieron caca. No. No. Sigue dando vueltas el vato. Sigue dando vueltas el pana. Pues es exactamente como lo recuerdo, ¿sabes? Da vueltas. Ira, ya hicieron llorar a uno, güey. Ya hicieron llorar. Pero no se fue. ¿Por qué no se fue? Cuando se lo funan, lo hacen llorar y se va, pa. Lo hacen llorar y se va. Pero creo que también lo hacen llorar de repente y no se va, ¿no? Yo pensé que cuando lloraba ya lo habían funado, pa. Yo creo que cuando le hacen daño, lo hacen llorar. Ira, Ira y llora. Y se cabrea. Ira, llora y se cabrea, güey. Está bien chingado, viejo. Ya salió el pendeje del sol de arroz. Ojo, ojo, ojo. Ya va la caca voladora gigante, banda. A ver qué tal. Y ahorita sí sirve, ¿no? Bien cabrón. Se tarda 47 años en llegar el mierder, ¿eh? Se tarda 47 años en llegar. Un capo, el conche sumar. Y fíjate, el tanquecito, güey. Los está tanqueando a todos, ¿eh? El tanquecito Onichampa. Los está tanqueando. Ojo, ojo. El salda Rocket. Está tirando esas madres en el piso. Que según hacían algo, no me acuerdo. Esa bola, ¿qué, pa? Esa bola es de los marcianitos, ¿no? Del cumbiero, del tanquecito Onichampa. Y el pinche solda Rocket. Y el bicho, pa. Y el bicho que según hace el pendeje. Ojo, ojo, ojo. Ojo, el solda Rocket se va al frente. No, hicieron llorar al tanquecito Onichampa. No, creo que es el primero que hacen chillar, güey. Creo que entre todos los que ir a ir al solda Rocket. Oigan. Gigi, pa. Gigi. Oigan, el tanquecito Onichampa se ve bestia, ¿eh? El tanquecito Onichampa se ve potente. El solda Rocket no sé, achile. El solda Rocket no sé. Pero el tanquecito Onichampa ingasta tu madre. Y a ver, ¿cómo quedó el récord ahí? Creo que el solda Rocket nomás llegó a romper la base. A ver, pa. Ira, güey. Ira, güey. Se funaron. El tanquecito se funó 21. Porque el solda Rocket llegó al último. Se funó 21. Y la curación que él solo se dio, güey. Mirala, está potente. El daño no estuvo tanto. Pero, inga, satúm. Ira, ira. Pícate el col. Ira, güey. Tanquecito Godman. Y el solda Rocket salió al final. Casi no se vio. Tanquecito God, güey. Se chingó 18. Y nada más se funó. Tanquecito God. Vamos a verlo en acción. 100% en un deck. Pero tanquecito God definitivamente. Tanquecito Dios del juego. Ingasta tu madre. Ahorita vengo. Listo, viejo. Vamos a poner todos en platino primero. Claro. Luego vamos a... Pues vamos con el Fire otra vez. Digo, ah, estamos con la enfermera, pa. Estábamos con la enfermera. Pensé que estábamos con Fire. El tanquecito se ve bestia, eh. Va a estar en vez de Leona. Y el solda Rocket se me olvidó ponerlo. Ahorita vengo. Y esta banda. Tanquecito por Leona. Solda Rocket por... ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama? La navecita. La navecita, pa. Porque la navecita, pues ya saben que es buena. Jala chido. Esta perrona, pinche tanquecito. Digo, pinche navecita, pa. Sencillo. Ahorita vengo en lo que salen, eh. Pero te aseguro lo que quieras, güey. Según lo que acabo de ver, güey. Con estos ojos que te seducen y te encuerran con la vista. Según lo que acabo de ver. El tanquecito es el más perrón de los tanques ahorita, pa. Ahora, oiga, ya llegó. Inga, tú y luego, luego se pone a bailar, viejo. No, esto sí es potencia, hermano. Esto es ir a sus tornaditos, pa. Esto sí es potencia, viejo. Ese puerco... Yo creo que ese puerco solo se anda tanqueando un deck un rato, men. Así como lo vi, güey, en la primera. Yo creo que ese güey solo se anda tanqueando un deck y le vale madre. Le vale madre la vida, güey. Ese solo se tanquea un deck. Por un buen rato, por lo menos, güey. Porque ganar, no sé, pero... Tanquearse un deck solo, sí, güey. Segurísimo, pa. Segurísimo. Bueno, no tanto, pero casi. Casi... Arre. A ver, ¿dónde está el sol? Míralo. Es lento como la mismísima mierda misma. Míralo, pa. Mira el pinche sol de a Rocket, güey. Ahí va. Lo stunean por el camino. Ahí va. 700 millones que nomás va... Ojo, por fin ya llegó para hacer su ataque, pa. Aunque vamos a darle chance, güey. Es el mapa más grande. Entonces, pues, obviamente se va a tardar un shingo. ¿Y está por acá, güey, atacando? ¿Dónde está el sol? O ya se lo fundaron. No veo, viejo. Porque se va para el frente. Es que no veo ni madres, viejo. Ojo, aquí hay un sol, banda. Enfrente, mira. Ahí lo veo. Es que no veo ni madres, pa. Es que no veo ni madres. Creo que ya se lo chingaron porque no lo veo. O se regresó. Se tuneó de regreso. Se returneó. Ahí hay uno, viejo. Ojo. Vamos ganando, men. Vamos ganando. Y te apuesto lo que quieras a que es por el pendeje del tanquecito Onichan, viejo. Te apuesto lo que quieras a que es por el pendeje. ¿Y dónde estarán los bichos venenosos, güey? A ver, quiero ver bichos venenosos yo. ¿Dónde están los bichos venenosos que suelta el pinche sol, pa? ¿Dónde están los bichos venenosos que suelta el sol? Es que se tiene que funar a alguien para soltar un bicho, ¿no? No veo ni madres. No veo ni madres yo de bichos venenosos por el mapa. Ganamos, men. Ganamos, men. ¿Cuánto apuestan a que fue el tanquecito Onichan? Y el sol de Rocket se ve que aguanta más o menos, ¿eh? O sea, para hacer esa, ir así de lento, pa. Y si llegar, se ve que está rifando. Miren. ¿Dónde está mi tanquecito Onichan, pa? Creo que valió madre. Ahí está, güey. Once. Once. ¿Por qué le fue tan mal? No sé. Pero creo que le fue bien, ¿eh? Es que como tanque, güey, se chingó 18 tanques, viejo. Es que mira lo que... Se chingó 18, men. Tal vez tú dirás, Orlando, no es tanto daño. Se chingó 18. Se chingó 18. Ahí están las pruebas, viejo. De hecho, es que el daño... Pues es que, por ejemplo, los puercos de arriba es daño repartido a todos, pero este güey a los tanques, men. Y se chingó 18 tanques, güey. 18 tanques, güey. Inga satúmar. Inga satúmar. Y el sol de arroque, ¿dónde está? Pegó más que el robot. Inga satúmar. Inga satúmar. Pues yo les dije, güey, que seguramente el sol de arroque no iba a jalar. Pero el tanquecito onichan... Inga satúmar. Voy a poner confía, ¿eh, pa? Y ahorita vengo, pero el tanquecito onichan está god, güey. Aunque allí no haya hecho tanto daño. Pero es porque, pues, ese güey se pelea con los tanques. Pero, ¿viste cómo se fue? ¿No 18? Eso es lo importante, ¿eh, pa? De hecho, me sorprende mucho. Porque lo del tanquecito, pues, es tanquearle, pa. Yo no recuerdo que lo suyo fuera a hacer daño. Y ahorita hace un chingo de daño. Bueno, Funa. O sea, Funa. No es que haga lo desgraciado de daño como al top. O sea, como a las agalias y así. Pero Funa tanques, pa. Funa tanques. Eso es completamente nuevo del anime, ¿eh? Nunca antes había pasado. Bueno, ahorita vengo, banda. En lo que acabamos aquí. Pero el tanquecito, güey, se nota. Se siente que está potente el pinche tanquecito. Ahorita vengo. Banda, ganamos en corto, güey. Ganamos súper en corto, güey. Es que ese vato Funa Tonques. Funa Tonques, ¿eh? Ese güey Funa Tonques. Ingasatum. A ver. ¿Por qué ganamos tan pre... Y del tanquecito, güey, dándolo... ¿Cuánto se fue en el tanquecito? Se chingó cinco en corto, pa. Se chingó cinco en corto. ¿Cómo no íbamos a ganar? Perdón. ¿Cómo no íbamos a ganar, güey? Se clavó cinco tanques en corto, pa. Cinco tanques se... ¿Qué? Se clavó en corto. Y el Soldar Rocket ni salió. El pinche Soldar Rocket ni salió. Ingasatum, Mouser. Ingasatum, Mouser. Bueno, banda. Creo que no hay más declaraciones que dar. El tanquecito es una pinche bestia del sexo. El Soldar Rocket ni sale porque está bien caro. Bueno, es que yo te voy a ser honesto. Yo creo que el Soldar Rocket... Pues pa' apantallar se ve chido, güey. Pero pa' que... Fune. Nomás velo acá, güey. En esta partida sí se pudo... Sí pudo salir. Y quedó bastante abajo. Aunque fue mapa largo, entonces el mapa chico tal vez funcione más. Pero no creo que haga... No creo que haga un buen... O sea, no creo que valga la pena, güey. Pruébalo tú si quieres, pero yo creo que de estos dos... Tanquecito God, Soldar Rocket... Meh. Estás bien fachero, pero... Meh. Meh. Las unidades viejas casi casi por más vida que les pongan, güey. Son piñatas, pa'. Son piñatas esas madres. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Adiós, tanquecito, ni chan. Kawaii, date, bayou. Bésame. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Adiós, tanquecito, ni chan.